Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 3 del mini curso de Balsamic Mocaps. Balsamic Mocaps es una herramienta que nos permite hacer wireframing y tiene un montón de funciones súper interesantes que nos permiten trabajar muy rápido y ser muy productivos. Cuando tú descubres Balsamic Mocaps por primera vez te parece simplemente un programa, tal vez pues para dibujar, tipo paint, por pues las formas que parecen garabatos, pero cuando lo vas descubriendo te das cuenta que tiene un potencial muy muy grande. Hoy vamos a aprender a trabajar con assets que son recursos externos como imágenes y también a trabajar con símbolos. Aquí tenemos la interfaz de Balsamic Mocaps que es la que ustedes conocen y en la librería de UI, la librería de elementos, sabemos que están agrupados por categorías, pero si tú entras a assets o entras a symbols vas a encontrar que esas dos categorías están vacías y hoy vamos a hablar de por qué. Empecemos con los assets. Los assets son los elementos gráficos que tú vas a traer de afuera, por ejemplo, imágenes. Principalmente son imágenes JPG, PNG, GIF, etcétera. Aunque también podrían haber assets que no sean imágenes como archivos de Photoshop, de Illustrator, documentos de Word, PDFs, etcétera. Así que vamos a ver de qué se trata. Comencemos hablando acerca de las imágenes. Para traernos una imagen, por ejemplo, a Balsamic Mocaps es muy sencillo. Simplemente desde nuestro navegador de archivos de nuestro sistema operativo traemos la imagen. Por ejemplo, tengo aquí esta imagen de la de taller Premium de hoy. Así que simplemente la arrastro. Y como ustedes ven, ya la imagen aparece aquí en el canvas. Una cosa curiosa es que tú podrías hacer que Balsamic Mocaps le dé un formato de sketch. Mira, le pongo acá sketch it. Y mira cómo Balsamic Mocaps lo vectoriza y le da un trazado que asemeja al estilo de los elementos en Balsamic Mocaps. Por eso le dice transformarlo en sketch. Vamos a ver otra imagen, por ejemplo, una imagen que no sea tan compleja. Por ejemplo, este es el logo de Balsamic Mocaps. Así que me lo voy a traer. Lo suelto ahí. Perfecto. Y ustedes pueden ver que es una imagen. Muy bien. Pero yo también, mira cómo se deforma. Si ustedes quieren que no se deforme, redimensionen presionando Shift. Entonces se redimensiona de manera proporcional. Igual yo puedo darle sketch. Sketch. Y ves cómo Balsamic lo transforma. Ahora mira una cosa interesante. Cuando yo selecciono una imagen que me he traído a Balsamic Mocaps, en el panel de propiedades aparecen algunas opciones. Mira, primero aparece un select. Entonces desde este select yo puedo ver todas las imágenes que yo tengo en mi proyecto y reemplazarla. Por ejemplo, voy a reemplazarla por este. Y ves cómo se reemplazó, conservando el mismo tamaño. Igual por acá yo puedo ir aquí y reemplazarla por esta de acá. Entonces eso está muy bien. Desde aquí yo podría añadir imágenes adicionales. Por ejemplo, voy a entrar aquí. Aquí a IMG. Y voy a traer, por ejemplo, esta moto. Y estoy trayendo imágenes adicionales. Pero fíjate qué interesante cómo en la categoría Assets ya aparecen estas imágenes. De tal manera que yo puedo trabajar con estas imágenes ya como si fueran parte de mi librería. Incluso, miren, si yo voy a All, que serían todos los elementos de la librería, y recorro, mira cómo aquí aparecen. Descarga, bueno, así con ese nombre estaba el PNG. El banner de la Detail Premium está por acá. Y si sigo, mire, Moto Púrpura, que es esta imagen de aquí. ¿Ves? Ya aparecen esas imágenes en mi librería de UI. No solamente eso, sino que yo puedo hacer un Quick Add por acá. Miren, presiono el slash y escribo, por ejemplo, Moto. Y ves cómo aparece Moto Púrpura. Ya lo puedo trabajar como un elemento de UI normal. Genial, genial. Desde aquí, yo podría importar una imagen desde una URL. Desde aquí, nosotros podemos poner el Placeholder por defecto. El Placeholder por defecto es este rectángulo con esta X adentro que representa que va a ir una imagen. Si yo hago doble clic en el Placeholder, puedo traerme una imagen. Incluso desde el Quick Add yo puedo escribir Image. ¿Ven? Y me traigo el Placeholder por defecto. Esa es otra manera de traer imágenes. Dibujo un Placeholder en el Canvas, porque yo sé que ahí, tarde o temprano, voy a poner una imagen. Y luego, yo puedo con ese Placeholder ir al panel de propiedades y traerme una imagen, de las que ya tengo en los assets, o cargar una, o incluso hacer, como dije, doble clic directamente en el Placeholder y voy a traerme, por ejemplo, este perrito. El perrito se importa al proyecto y ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Una cosa interesante es que, desde aquí, tú puedes ir a todos los assets. Esta es la vista de assets que tienes. Puedes verlos así o puedes verlos en cuadrícula, como te parezca mejor. Además, en el panel de propiedades de cada uno de estos assets, mira que te aparece información. Por ejemplo, acá te dice que esta moto púrpura ha sido usada en un mockup. De tal manera que tú puedes saber en cuántos mockups han sido usadas cada una de estas imágenes y tal vez, mira, esta que dice usada en cero mockups, tal vez tú podrías hacer clic derecho y moverla a la papelera porque nunca la has utilizado. Adicionalmente, nosotros podríamos añadir assets que no sean imágenes, pero eso tendría que ser directamente desde esta vista de assets. Desde aquí tenemos dos botones. Miren, importar assets, assets from file, o sea, desde un archivo o traerlos desde la web. Vamos a importar desde un archivo y vamos a traer, por ejemplo, este index.html. Lo cargo y me sale un ícono. Yo no puedo visualizar los assets de este tipo en Balsamic, pero sí quedan guardados como parte del proyecto. Seguramente tú te preguntarás cuál es su utilidad. Pues sucede que en algunos casos, cuando tú vas a presentar el wireframe o la propuesta del proyecto, tal vez no baste con presentar el mockup o el wireframe, ¿no? Tal vez necesites presentar algún maquetado simple en código o un archivo de Photoshop, acompañarlo de una propuesta en un archivo de Word, qué sé yo, o en un PDF. Hay muchos casos en los que podría ser útil eso. Así que simplemente va aquí y tú podrías hacer clic derecho y save to disk. O sea, cuando alguien te envía un proyecto de Balsamic, tú podrías los assets, darles clic derecho y save to disk. Y lo que estás haciendo es descargar este asset a tu disco duro. Y eso es todo por los assets. Ahora vamos a pasar a ver a los símbolos. Así que vamos a volver a la vista de mockups. Y vamos a ver que, mira, ahora la pestaña assets tiene ya elementos. La pestaña símbolos, símbolos, sigue todavía vacía. Y vamos a ver que los símbolos son grupos de elementos que nosotros agrupamos, valga la redundancia, para crear otro tipo de widgets. Por ejemplo, nosotros no tenemos aquí un slider, pero podemos construirlo en base a los elementos que ya tenemos. Por ejemplo, vamos a poner por aquí un image. Incluso luego le podemos poner una imagen ahí. Muy bien. Ahora vamos a traernos algunos elementos como este caret left. Ahí centrado. Este caret right también va a ir acá centrado. Listo. Ahora yo agrupo y ya tengo un nuevo widget que yo he dibujado, pero es claro que estarlo dibujando para cada proyecto es muy tedioso. Entonces, aquí viene el concepto de símbolo. Los símbolos son componentes reutilizables, como si fueran templates que yo puedo utilizar varias veces. Por ejemplo, si en mi wireframe el header se va a repetir en todos los mockups, va a ser tedioso estar creándolo varias veces. Tal vez tú no lo crees varias veces, lo creas una vez y luego lo copias en cada página. Pero si luego hay que hacer una edición en ese header, en esa cabecera, porque algo cambió, habría que ir página por página a hacer los cambios manualmente. Y eso es muy tedioso. Entonces los símbolos se vuelven templates. Tú cambias una entidad del símbolo y van a cambiar todas las otras entidades a lo largo de tu mockup. Entonces, miren, ya tengo un slider. Y fíjense que al agruparlo, lo primero que debemos hacer es agruparlo. Y en el panel de propiedades me dice name. Yo le voy a poner slider. ¿Ya? Le pongo un nombre y ahora me dice convertir a símbolo. ¡Ah, fantástico! Le vamos a dar convertir a símbolo. Y lo primero que ves es que aparece un sombreado verde. Ya no el que tenía hace un momento. Eso significa que ahora es un símbolo. Fíjate incluso que acá dice símbolo. Y si yo me voy aquí a la pestaña símbolos, aquí aparece mi slider. Eso está genial. Yo lo puedo eliminar y el slider sigue aquí. ¿Ves? Yo incluso podría crear un nuevo mockup y traerme una nueva instancia del slider. Ahora, ¿qué tal que yo modifico el slider y quiero que en vez de tres puntos abajo haya cuatro? Entonces, como este es un grupo, simplemente doble clic para entrar. Doble clic nuevamente porque acá hay otro grupo. Acá me dice si yo quiero modificar el source. Es decir, modificar el símbolo original o si solamente quiero modificarlo para esta instancia. Yo voy a decir que quiero modificar el original. Entonces, miren cómo automáticamente esto me lleva al panel de símbolos, que también lo puedo acceder desde aquí. Símbolos. ¿Ven? Y desde aquí yo ya puedo editar el original y ahora le pongo cuatro símbolos, cuatro circulitos abajo, cuatro botones. Nuevamente voy a alinearlos. a distribuirlos, a agruparlos, a ponerlos donde corresponda. Perfecto. Ahí. Y eso sería todo. Ahora yo voy a regresar a la vista de mockups. En las dos instancias me aparece justamente con cuatro circulitos abajo. Ahora, ten en cuenta que cuando tú estés editando un símbolo y vuelves a la vista de mockups, pueden quedar bloqueados los mockups. Eso te va a volver un poco loco al inicio. Sin embargo, tiene una explicación. Miren cómo acá queda bloqueado. No puedo hacer clic en el mockup de abajo. Eso tiene una explicación. Tenemos que ir al panel de símbolos, a la vista de símbolos. Y fíjate que yo he entrado a un símbolo. ¿Ves? He entrado a un símbolo. Eso lo veo porque acá incluso me sale una pequeña ventana flotante que me indica que estoy dentro del slider. ¿Ven? Y acá tengo un botón que dice back to mockups. Entonces, si yo estoy dentro de un símbolo porque he hecho la edición y no he salido, pues los mockups van a quedar bloqueados. Sin embargo, si yo le doy clic a back to mockups, ahora sí regreso a la vista de mockups y tranquilamente me puedo ir a cualquiera de los dos sin ningún inconveniente como ustedes pueden verlo por acá. Ahora bien, desde la vista de símbolos que entramos por aquí, miren por este primer botón y escogemos símbolos, desde esta vista los símbolos se van a agrupar por librerías. Miren que acá dice project symbols. Es la librería que aparece automáticamente. Pero yo desde aquí podría crear una nueva librería. Miren, new symbol library. Las librerías son simple y sencillamente grupos de símbolos. Nada más. Acá me aparecen unos símbolos de muestra, como ustedes pueden ver. Cuando yo selecciono uno, solamente veo ese símbolo y no veo el resto. ¿Ven? Veo ese símbolo y no veo el resto. Yo podría hacer clic aquí en este botón y seguiría viendo el resto. El resto lo vería como opaco o perdón, semi-transparente para dar a entender que están inactivos y que este de aquí es el activo, pero igual yo lo sigo viendo. Eso sí es que tú necesitas ver los otros símbolos. Entonces yo también podría desde aquí crear nuevos símbolos. Por ejemplo, vamos a project symbols y hago clic aquí en el símbolo más. Aparece un nuevo símbolo. Le voy a dar pues redes sociales. ¿Ok? Y vamos a crear pues unos botones para seguirnos en las redes sociales. Facebook. Vamos a duplicarlo. Y ese es mi widget personalizado. Mi símbolo personalizado para seguir en redes sociales. Así que eso yo lo puedo usar a lo largo de mi proyecto sin ningún problema. Entonces desde aquí ahora vamos a volver a mocaps. Miren. Y ahora en símbolos yo tengo justamente este síguenos. Yo lo traigo para acá y ahí está. Fantástico. Voy a crear un nuevo mocap desde aquí. Y me traigo nuevamente el símbolo síguenos, perdón. Y ahí está. ¿Lo ven? Uy, se ha creado otro mocap por error. ¿Lo ven? Está en los dos. Fantástico. Ahora. ¿Qué tal que yo quiero hacer un cambio en un único elemento? Pero que siga siendo un símbolo. Entonces yo podría entrar aquí. Y cuando yo hago doble clic en el símbolo me dice que voy a sobreescribir las propiedades de esta instancia en particular. ¿Ven? Del control cero dice, ¿no? O me pregunta si yo quiero editar el símbolo original. Y yo digo, no. No quiero editar el símbolo original. Solamente quiero cambiar el título en esta instancia. En esta instancia, pero que siga vinculado al símbolo original. Y entonces, por ejemplo, voy a poner acá. Contáctanos. Doble clic por fuera. Y ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Solamente he cambiado el título. Pero sigue siendo una instancia del símbolo. Y eso me doy cuenta porque si yo voy acá a Symbols. Y yo voy a añadir una nueva red social. Por ejemplo. Por ejemplo, LinkedIn. Aquí está. Muy bien. Y ahora vamos a los mocaps. Y miren cómo ahora en los mocaps aparece Síguenos con el ícono de LinkedIn. Y en Contáctanos también aparece el ícono de LinkedIn. ¿Por qué? Porque yo solamente edité el título. Pero esto sigue vinculado al símbolo original. Yo podría, miren, desde el símbolo original. Desde el símbolo original. Yo podría romper. O perdón. Desde esta instancia. Yo podría romper todo vínculo con el símbolo original. Para eso voy al panel de propiedades. Y le digo Break Apart. Desde el momento que yo le digo Break Apart. Significa voy a tratar a esta instancia. Sin ningún vínculo con el original. Así que cuando el original cambie. Esto no se va a ver actualizado. O yo también podría presionar en esta X verde. Para regresar al símbolo original. Si es que yo hice modificaciones. Vamos a ver. ¿Ven? Y ahora ese título que era Contáctenos. Se transformó nuevamente en Síguenos. Un ejemplo de uso de estos símbolos. Que yo voy a modificar algunas partes. Es por ejemplo una cabecera. En una cabecera. La página 1 dirá Home. La página 2 dirá Contacto. La página 3 dirá Quienes Somos. La página 4 Servicios. Etcétera. Pero todo el header va a ser igualito. Solamente va a cambiar el título. Entonces en ese caso. Es mejor usar un símbolo. Un símbolo. Y solamente editar el título. Nada más. Pero que no pierda vínculo con el símbolo original. Ahora. ¿Qué tal? Que yo quiero traer nuevos símbolos. Porque ya dibujé el slider. Si bien es cierto. Ya lo tengo dibujado. Y ya lo puedo utilizar en mis proyectos. Incluso me lo puedo llevar a otro proyecto. Lo puedo copiar. Y pegar en otro proyecto. Y no pasa nada. Así que esto es reutilizable a través de proyectos. Sin embargo. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a nuevos elementos? ¿Tengo que dibujarlos todos? ¿Te alegrarás saber que no? Ya existe una librería. De símbolos. Para que tú directamente los uses. Incluso tú podrías crear símbolos nuevos. Y enviarlos a Balsamic. Para que ellos. Lo pongan en su librería. Y la comunidad se vea beneficiada. Ese lugar se llama. Mocaps to go. Voy a traerlo por acá. Como ven. Mocaps to go. My Balsamic.com Este proyecto se añade solo. Entonces miren. Acá hay una gran librería de elementos listos para tu trabajo. Para que ya no tengas que tú ponerte a dibujarlos. Por ejemplo miren. Social. 41. Hay 41 elementos aquí dentro de esta carpeta social. Miren. Un post de un blog. Ya está listo para que tú no pierdas tu tiempo. Elementos de Facebook. Por ejemplo. Miren. Una ventana de compra en Facebook. Entonces por ejemplo. ¿Qué tal que yo quiero? Este blog post. Hago clic. Y se va a mostrar completo. Fíjense que la persona que ha hecho esto. Se ha tomado el tiempo de hacerlo todo en detalle. O sea. El título. Aquí. Este. La fecha. Quién lo envió. Las etiquetas. Las redes sociales. Comentarios. Una caja de comentarios. Lo ha hecho todo en detalle. Así que. Podemos nosotros utilizarlo. Aprovechar ese trabajo que ya otro compañero hizo. Y utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Vamos aquí donde dice. Download. BMML. Que es el formato de Balsamic. Lo descargamos. Y ahora simplemente vamos a. Balsamic Mocaps. Project. Import. Vamos a poner acá. BMML Symbol Libraries. Y vamos a buscar. Eso que acabamos de descargar. Está acá. Blogpost. Abrir. Lo está importando. Y miren como aparece ahora. En mi panel de símbolos. Fantástico. Entonces. Voy yo. A este primer mockup. Y me traigo este blogpost. Miren. Qué chévere. Ya está. Ya está listo. Está listo tan solo. Para usarlo. Tan solo para colocarlo. En nuestro proyecto. Y usarlo. Hay un montón. De elementos. Aquí. En Mocaps to Go. Es cosa de que te pongas a explorarlos. Para que descubras. Toda la gran cantidad de elementos que hay. Incluso tú podrías crear los tuyos propios. Simplemente vas a Project. Export. Después de haber creado tus propios símbolos. Export. Export. Y exportas como zip. Entonces. Cuando tú exportas como zip. Pues obviamente hay varias carpetas comprimidas. Abres el zip. O lo descomprimes. Y dentro vas a encontrar. Dentro de. Asset. Si no me equivoco. Una carpeta llamada symbols. Symbols. Y ahí vas a encontrar tus símbolos. En este mismo formato. Como hemos descargado. De Mocaps to Go. Entonces. De esa manera lo puedes enviar a Balsamic. Para que lo incluya en la librería de Mocaps to Go. O simplemente para tu uso personal. O para enviarlo a compañeros de trabajo. Y que ellos puedan usar los assets que tú has creado. Los símbolos que tú has creado. Y bien amigos. Eso ha sido todo por la clase número 3 del minicurso de Balsamic Mocaps. Espero que te esté gustando este minicurso. Mañana va a ser la clase final. Recuerda que son solamente 4 clases por cada minicurso. Mañana es la clase final. Y mañana te voy a enseñar cómo hacer una presentación. Para que tú te pares frente al cliente. Y le hagas una presentación. Que lo deje pues con los ojos abiertos. De la sorpresa del buen trabajo que tú has hecho con el Wildfriend. Y así empieces un buen proyecto. Y te firmen el contrato de una vez. Y te aprueben el presupuesto de una vez. Mañana te voy a enseñar cómo hacer esas presentaciones. Sorprendentes con Balsamic Mocaps. Si este video te ha gustado. Y aún no estás suscrito. No te olvides de suscribirte a este canal. Para no perderte todos los videos que subamos día con día. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Y visitarnos en nuestra página web. Escuela.digital. Donde vas a encontrar cursos premium de tecnología, programación, diseño y negocios. Que te llevan desde cero hasta tu primer proyecto del mundo real. Nos vemos en la próxima clase. Chau chau.